RPP Data Son las 12 con 34 minutos del día, esto es la rotativa del aire y es el momento de RPP Data. La sección que dirige Diego Pajares nos habla de las elecciones 2022 que son en octubre y además en diversas regiones ya hay candidatos que perfilan para postular como gobernadores y vamos a conocer algunas regiones, algunos que se lanzan. ¿Cómo estás Diego? Adelante. ¿Qué tal Jaime? Buenas tardes a ti y a todos nuestros oyentes. La semana pasada presentamos aquí en la rotativa del aire un informe sobre los precandidatos que se perfilan a la alcaldía de Lima, que ya han empezado campaña, algunos de ellos. Hoy vamos a analizar, a revisar quiénes se perfilan para ser los candidatos en regiones. Atención, específicamente en tres regiones del Perú que son Cajamarca, Puno y Ayacucho. Adelante un poco. Hay ex gobernadores regionales que quieren volver, hay ex alcaldes de esas zonas y algunos de ellos han tenido en el pasado investigaciones. Ojo, porque están en Ayacucho, Cajamarca y Puno como candidatos regionales. Vamos a escucharlo en el siguiente informe, Jaime. El 2022 será un año electoral y en todo el Perú ya existen personajes que se perfilan como candidatos a gobernador regional, un cargo crítico si tenemos en cuenta que actualmente más del 80% de estas autoridades tiene investigaciones por corrupción. En Ayacucho, un ex gobernador y un ex congresista se muestran como opciones. El primero es Wilfredo Oscorima, a quien Fiscalía abrió investigación preliminar en 2020 por presunto delito de crimen organizado contra la administración pública. El segundo es el ex parlamentario de Alianza para el Progreso, Percy Rivas. El año pasado, él participó en una celebración en Ayacucho cuando en esa región había restricciones que las prohibían debido a los contagios y muertes por la COVID-19. También ha afrontado procesos judiciales, como dice el analista político ayacuchano Lincoln Onofre. Una primera lectura en el panorama regional es que existen candidatos con serios cuestionamientos e inclusive con procesos judiciales pendientes de cuando fueron autoridades. Entre el 15 y 22 de enero son las elecciones internas para saber quiénes serán finalmente los candidatos. Sin embargo, esto se traduce en meros formalismos para cumplir con la ley. Lo que se acostumbra es disfrazar la participación de delegados con lista 1. En Cajamarca se sabe que el actual alcalde Andrés Villar postularía como gobernador y hay cuatro movimientos regionales que no perderán la oportunidad de participar. Estos son Cajamarca Siempre Verde, el movimiento de afirmación social, el cual ha sido liderado por Gregorio Santos, Fuerza Social, partido que albergó a quien en su momento fue expresidente regional Jesús Coronel y el Frente Regional, que actualmente tiene la alcaldía provincial. Estas elecciones serán especialmente importantes para esta región, asegura la abogada especialista en gestión pública Cajamarquina, Teresa Santillán. Generalmente nuestros presidentes regionales han ganado la elección por los votos del norte de la región que cuenta con mayor población, San Ignacio, Jaén, y ya en la parte sur como que estos votos van disminuyendo. Somos una región que está a la vista, ya sea por conflictos sociales, ya sea porque el presidente es Cajamarquino, ya sea porque en este momento la premier es Cajamarquina. En Puno, uno de los que se perfila como candidato al gobierno regional es Alexander Flores Pari, empresario ganadero que se ha dedicado a la minería informal, de acuerdo con el analista político puneño Liubomir Fernández. Ha tenido una denuncia por contaminación ambiental, pero que en primera instancia avanzó, después se archivó. También es un personaje que es uno de los tantos candidatos que tiene recursos económicos, reitero, por la minería, y es al amparo de ese recurso que ha organizado su partido político. Es un personaje, sin duda, es un minero informal que aspira a llegar al gobierno regional de Puno. Liubomir Fernández también refiere que Juan Carlos Aquino Condori, fundador del Club Deportivo Binacional y exalcalde de Desaguadero, es una fuerte carta al gobierno regional. No deja de ser un personaje llamativo, ¿no? Es dos veces exalcalde, cuya gestión ha sido caracterizada por presuntos actos de corrupción, tiene una investigación por lavado de activos, y antes de que el equipo binacional llegue a la etapa profesional, él financiaba ese equipo y nadie sabía dónde salía la plata. A estos candidatos se suma en Puno el exfiscal Richard Janco, quien tentará por segunda vez el sillón de gobernador regional. De esta manera se van calentando las candidaturas de las elecciones que se realizarán en octubre de este año en algunas regiones del país. Un informe de RPP Data Ahí teníamos, Jaime, un primer panorama de candidatos y partidos que se perfilan como cartas para las gobernaciones regionales en estos tres lugares, en Puno, Ayacucho y Cajamarca. Y por supuesto, ¿quién es mejor que especialistas regionales de las propias regiones que nos comentaron al respecto, como hemos escuchado? Hay que decir, Jaime, que estos perfiles, digamos, de precandidatos, con mucho mayor detalle, están explicados en las versiones web, en rvp.p, de estos informes que las pueden encontrar en nuestra página web. Y es importante, hay que recordar también, Jaime, analizar la trayectoria de un candidato. ¿En qué partidos políticos se ha militado? ¿Cuál ha sido su experiencia previa en cargos de elección pública? Más que en propuestas o planes de gobierno que al final terminan por no cumplirse. Muchas promesas, gobierno, cuando los candidatos se chocan con, por ahí, las trabas que hay, sus promesas terminan diluyéndose. Pero ¿en qué partidos se ha militado? ¿Qué experiencias ha tenido? ¿Qué denuncias ha tenido? ¿Qué procesos ha afrontado? Eso es lo que nos puede decir mucho de cómo podrían comportarse si es que llegan a ser elegidos. Increíble, realmente. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Es una cantidad enorme de candidatos en gobernaciones, en municipios provinciales, distritales. Enorme. Miles, miles de candidatos en total. De hecho, este va a ser un primer informe. Son tres regiones, hemos visto. Aún nos faltan muchas más regiones por ir analizando. Y, ojo, estos son precandidatos. El calendario electoral, en el cual también vamos a estar profundizando aquí en RPP Data, porque la idea es que nuestros oyentes tengan una información de cada uno de ellos para elegir bien. Vamos a ir a otras regiones. Por ejemplo, quienes están postulando o precandidateando en Cusco, en Arequipa. Vamos a estar rastreando, viendo sus experiencias para poder llevarlas a todos nuestros oyentes, toda la información. Muy bien. Diego Pajares, con RPP Data, promete además una larga saga de informes para que conozcamos, y una vez más, esperemos no sea repetitivo, pero la idea es votar informado, por el amor de Dios. Entonces, seamos responsables también todos de a quienes colocamos en los gobiernos regionales. Tú presentaste hace algunos meses la cantidad de gobernadores que tenían procesos judiciales abiertos, investigaciones fiscales, penales abiertas. Entonces, mira nomás Cáceres y Iquica en Arequipa, por el amor de Dios. De hecho, es curioso, no lo hemos llegado a mencionar en la versión en radio, pero en la versión web van a poder leer lo siguiente, que en Puno, por ejemplo, en los últimos tres años, los gobernadores regionales han tenido que desistir por investigaciones. Es decir, vacaron al que fue elegido y su sucesor también tuvo que dejar el cargo por investigaciones. Entonces, los gobiernos regionales son importantísimos, sobre todo por el contexto de la gran cantidad de investigaciones que existen en este momento, ¿no es cierto?, para cada uno de ellos. Así que es vital que escojamos bien. Escojamos bien y para eso, Diego Pajares y su equipo trabajan en RPP Data y lo van a hacer a lo largo de las semanas y los meses que vienen, porque acá tenemos para largo. Esto será en octubre. Gracias, Diego. Ha sido RPP Data.